La idea es revitalizar la muestra, darle una nueva filosofía, arrancar con una cosa que sea atractiva para la gente, tanto para la gente del campo como para la gente de la ciudad. Un poco para eso hemos tratado que los jóvenes del Ateneo, que tienen un poco la visión más moderna, que nosotros los que somos más viejos, le den otro espíritu, le den otro tipo de contenidos, y si ven va a estar lo que es lo tradicional de la exposición, el remate, los animales, las máquinas, también haya algo para que la gente, la gente en general, los chicos, las personas en general, se sientan atraídas a venir a visitarnos, a que los recibamos en nuestra casa. ¿Cuándo va a ser? Del 15 al 18 de junio de este corriente año. Es la fecha que nos ha dado la Asociación de Criadores de Hablando Argentino, así que recién algo, dos palabritas hablamos de ese tema, pero sí, esa es la razón de la fecha. Como los chicos comentaban un poco, que son la voz cantante de este tema y que han desarrollado los contenidos, va a haber desde lo que es un caballo criollo, un animal de la granja, lo que es una charla, como comentaba la ingeniera Ceruti, en lo que es mostrar a la gente cuáles son las buenas prácticas agrícolas que se están implementando, sobre todo a nivel de la provincia de Córdoba, para producir alimento de manera más sana, más inocua, y con rentabilidad para el productor, a charlas más dirigidas a niños más pequeños, va a haber cosas para la mujer de la casa, y bueno, la idea es que se encuentren con otro tipo de contenido, no la máquina que tradicionalmente se veía en una exposición rural tradicional. Pablo, ¿cómo es la organización por parte de los jóvenes de este evento? Bien, nosotros determinamos armar ciertas áreas, como hablábamos recién, la que haga el contenido, la que se encargue de la parte de prensa, de protocolo, recurrir a las entidades, nuclearlas, invitarlas a que vengan al acto inaugural y a visitar lo que es la muestra, y bueno, y la parte comercialización, que se encarga de la venta, de acercar a las empresas a que compren un stand, a que inviertan y sean partícipes de la Rural 2017.